Nada, absolutamente nada le está saliendo bien a la oposición. Y es que el presidente Andrés Manuel nos ha demostrado que las cosas sí se pueden hacer de manera diferente, sí se puede pensar en el bienestar del pueblo y no en los intereses de unos cuantos como sucedía en los decenios anteriores. Y es que este 2023 lo iniciamos con el pie derecho y las buenas noticias siguen llegando a nuestro país. Ahora el presidente se cuelga una nueva medallita y no estoy hablando del éxito de la reunión que nos tuvo con Joe Biden y Justin Trudeau, sino que ahora el superpeso está haciendo de las suyas. Ha dejado en la lona a todos los mezquinos como Carlos Dorez de Mola, como Chumel Torres y los pseudo intelectuales que querían una crisis económica en nuestro país. Hoy el peso rompe el piso de las 19 unidades por dólar por primera vez desde hace 40 años. Excelente noticia la que se da a conocer. Este miércoles el peso mexicano rompió récord y llegó a 18.97 unidades para consolidarse como una de las divisas más firmes a nivel internacional. Con ello dignificamos nuestra moneda y fortalecemos la economía nacional. Y no quedó aquí, sino que fue mucho más abajo de lo que dio a conocer el gobierno de México. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo la narrativa de la oposición se cae a pedazos. Una y otra vez nos quisieron vender que México estaba mal, que íbamos a hacer Venezuela, que mejor compráramos dólares, que el peso mexicano se iba a devaluar. Hoy la cosa es diferente. Y eso que nos enfrentamos a una de las crisis económicas más grandes generada por esta pandemia que hizo estragos en todo el mundo. Hay algunos que sufren con las buenas noticias para México, pero con López Obrador no solo la economía está mejor. También el peso es de las mejores monedas en el mundo. Y aquí tenemos esta gráfica donde el peso se colocó ante el dólar en 18.95 pesos por unidad. Llama la atención el nivel del peso mexicano frente al dólar. Hoy se encuentra a 18.95 por dólar. Más que hablar de devaluación en ese sexenio, se puede hablar de revaluación del peso mexicano. Completamente atípico. Inédito. Hoy, a cuatro años de la cuarta transformación, amanecemos con un superpeso mexicano que llega al umbral de los 18 por dólar. Su mayor apreciación en 40 años. La defensa de la economía popular de la 4T es una victoria más frente a la derecha. Y así, familia, nos podemos encontrar montonal y montonal de mensajes en las redes sociales hablando sobre el superpeso, sobre nuestra moneda que obviamente está rompiendo todos los paradigmas y también pues estas críticas y los análisis que quisieron hacer estos pseudoespecialistas que quedaron en completo ridículo. Uno de ellos, como ya lo ha dicho muchas veces del presidente Andrés Manuel, es Carlos Loret de Mola, personaje que una y otra vez criticó a México, criticó a nuestra nación, criticó la estrategia que estaba realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora ni siquiera abre la boca. No se ha pronunciado al respecto. Veamos qué es lo que dice Carlos Loret de Mola, que todos sabemos es un superchayotero, un mesquinazo, pero que es el referente de toda la oposición. Y aquí también es donde nos damos cuenta pues de cómo esos personajes solamente comparten lo que les conviene. No hablan de las cosas buenas que están sucediendo en este gobierno, sino que simplemente nos quieren mentir, nos quieren engañar, nos quieren mostrar un México que está a la deriva, que está prácticamente según ellos en el espeñadero, pero son más y más y más las pruebas que nos muestran que México sigue adelante, que México a pesar de todos los ataques que ha recibido por parte de estos mezquinos, pues siempre saldrá firme y saldremos adelante como mexicanos porque queremos un bienestar, queremos el bien de México y estos mezquinos a pesar de que nos quieran vender la mala idea, no se van a salir con la suya. Ahora están atacando, tratando de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta ronda de preguntas y respuestas que se realizó el día de ayer donde Justin Trudeau, Joe Biden y AMLO convivieron y se presentaron ante los periodistas. Como siempre, pues quieren vender la idea de que esta cumbre fue un total fracaso, que AMLO quedó como un presidente chiquito, que Biden se llevó los aplausos, que Justin Trudeau, bueno, como siempre nos han querido engañar estos mezquinos y ahora están utilizando este fragmento, escúchenlo bien, de 29 segundos para golpetear al presidente Andrés Manuel. Vean lo que dice Carlos Lórez de Mola. Habló tanto AMLO que no le dio chance a Biden de responder. Escuchen como dice, que quede registro, que no sé cuántas preguntas no contesté, lo haré después. Veamos el video. Gracias. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. Pues ahí está, familia, este video que nos quisieron vender en la idea, pero fíjense ustedes lo que realmente sucedió. AMLO nos va a dejar el ridículo en política exterior y todo será un caos. Nos pelearemos y además es indigno que no hable inglés. Mientras AMLO, vean lo que contento estaba el presidente Andrés Manuel. Esta foto va a ser icónica. Yo creo que va a ser una de las mejores fotos del 2023 y más por lo que representa. Los tres líderes más importantes en América, obviamente faltando Lula da Silva de Brasil, así como Alberto Fernández de Argentina, pues reunidos en el elevador que tiene ya sabe cuántos años época porfiriana y el presidente, pues veanlo nomás qué sonriente. Una foto que va a quedar en la memoria de todas y todos los mexicanos y el video es mucho mejor. Veámoslo. Y yo soy el elevadorista. Y yo soy el elevadorista. Y yo soy el elevadorista. Pésima época para ser opositor, para tratar de golpetear al presidente Andrés Manuel. Y es que, como les digo, pues las pruebas son lo más importante. Tanto bla bla no sirve para nada. Hoy la cosa es diferente. Y Biden, pues simplemente también sucumbió ante el encanto del presidente Andrés Manuel. Los únicos que no lo entienden son los panistas, son los opositores que quedan en completo ridículo y es que ellos no entienden la forma de hacer política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les voy a decir una cosita que queda claro de lo que les digo, que no entienden lo que realmente está pasando en nuestro país. Cuando el presidente Andrés Manuel tomó la palabra en esta cumbre ante Justin Trudeau y Joe Biden, el mensaje que lanzó no era para los mexicanos, no era para los reporteros. El mensaje fue directamente a ambos líderes y a toda la prensa internacional que una y otra y otra vez se quiere hacer pato. El presidente se llevó la noche, aunque les duela, porque el mensaje que dio fue contundente. Y como les digo, no es para nosotros que siempre vemos las mañaneras. El mensaje fue para estos dos hombres que quieren doblegar en algunas cuestiones al gobierno de México y que hoy están viendo algo diferente. El presidente, como ya lo vuelvo a repetir, se lleva este aplauso para todos. A la vista de Biden y Trudeau, acabó de sepultar dos mentiras de la oposición. AMLO no es dictador. No hay un narcoestado como lo quisieron vender. Y como resultado, el peso se fortaleció aún más. Piensen en cuánto estaría si la prensa no se hubiera dedicado a esparcir fake news y asuntos a ingenuos inversores. Y aquí familia tiene toda la razón. Como les decía, pues una y otra vez nos quisieron vender una realidad que no existe en México y que hoy podemos decir que el presidente pues ha callado bocas y nos ha demostrado que sí se puede pensar en el bienestar del pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.